Música Con mucho agrado queremos desarrollar este seminario en conjunto SNA e IDEA PAÍS Música Para uno es súper interesante venir a conocer estos temas de gente que se especializa en el rubro Es una problemática que afecta a nivel mundial y es importante que empecemos a tomar conciencia sobre todo Me pareció algo innovador Cómo estaba el clima ahora y cómo va a estar más adelante A qué tanto afecta, tanto a los cerezos, a los paltos y a todo eso Me interesó mucho, me gustó mucho La idea es sembrar aquí una semilla, cosas el día de mañana a estos futuros profesionales Conozcan y sepan que existen herramientas para poder llevar adelante sus proyectos, su emprendimiento, su idea innovadora Bueno, los jóvenes son los que van a recibir este mundo y por lo tanto son los que tienen la principal tarea de ayudarnos a adaptarnos a una nueva condición climática particularmente la agricultura La velocidad de la renovación de la agricultura es permanente La ICNA tiene 20 escuelas y cada día preocupado de entregar la mejor tecnología las mejores tendencias o especialidades de lo que va requiriendo la agricultura en general Me encanta ver la idea país porque también hay que involucrarse en política Vemos que la agricultura, que es la idea de este seminario, es muy importante así que motivar a los jóvenes a meterse en la agricultura es muy atractiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video